Un sistema de limpieza en un solo paso, pero ya sabemos que estamos hablando de NIOT y NIOT no es nada convencional, nada puede ser tan sencillo ni tan fácil. No contiene aceites vegetales de limpieza, ni detergentes ni agua, sino que limpia utilizando azúcares aislados, ésteres que son amigables para la piel, aceite de aguacate para eliminar cualquier rastro de impurezas y NIOT lo llama éster de limpieza. Este innovador limpiador facial, ¿qué va a conseguir en tu piel? Pues consigue hidratarla al máximo ya que, a diferencia de otros limpiadores, respeta la barrera dérmica de la piel, no resecando al no llevar alcohol. Regula la producción de sebo, con lo cual es bueno para todas las pieles que son mixtas grasas. Purifica la piel y los poros, ofreciendo una limpieza desde las capas más profundas. Elimina todo rastro de maquillaje gracias a uno de sus ésteres que es capaz de disolver hasta las formas más complejas de siliconas, aceites y pigmentos. Y además también es muy eficiente para eliminar esas cremas con ese factor de protección tan alto y tan pesado conseguiremos eliminarlo. Puedes usarlo con agua o sin ella, es un poquito va a gustos de cada persona. Con agua lo que haremos es aplicarnos unas gotitas de low viscosity en la palma de las manos, masajear el producto directamente en la cara seca y enjuagar con agua tibia y secado con una toalla. Si preferimos utilizarlo sin agua lo que haremos será aplicar el producto en un algodón y limpiar la cara minuciosamente o bien con otro algodón incluso con un poquito húmedo si queremos o bien con una muselina. No irrita la piel en absoluto, está libre de fragancias sintéticas, no contiene alcohol, ni agua, ni siliconas y además es apta para veganos y todo tipo de pieles. Deja que entre en tu vida una nueva era de limpiadores.